Hola, ¿cómo están? Yo soy Amanda Flores y el día de hoy vamos a hacer el tag de la Navidad. Amigos, familia Disney Animers, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya casi es Navidad. Eso me lo acabo de sacar de la manga, no sé por qué se me ocurrió, pero bueno, estuvo bueno saludarlos cantando un ritmito navideño. Amigos, estoy súper feliz porque ya viene la Navidad y pues saben que amo la Navidad, amo el Halloween, soy la loca de las fechas festivas. Me di la tarea de buscar un tag navideño que me gustara y el que me gustó fue el que hizo Dani Ibáñez con Nat Campos, que ahorita está también en su especial de la Navidad, me encantan sus videos. Y pues bueno, vamos a responder el tag que hicieron ellas juntas el año pasado, esperando que les guste mucho. Empecemos. Pregunta número uno, ¿te gusta más dar regalos o recibir? Pues yo creo que las dos cosas. Me gusta mucho regalarle cosas a las personas que quiero y también me gusta mucho recibir regalos, porque a quién no le gusta recibir regalos y más en la Navidad y en especial si son juguetes. Si es ropa u otras cosas probablemente no me emocione tanto, o sea, los juguetes es el mejor regalo yo creo que para dar y para recibir. Pregunta número dos, ¿haces propósitos de año nuevo? Y pregunta si los cumples. Si hago propósitos de año nuevo y si los cumplo, pero es que yo trabajo en un constante de propósitos. No sé si les he contado anteriormente, pero yo tengo mis libretas y mis calendarios de productividad y yo al mes me pongo una meta y al final del mes veo como qué tanto avancé en eso que quería hacer, cuántos videos hice, cuántas canciones, en qué tantos proyectos estoy trabajando, cuántas clases di. O sea, yo llevo un control de todo lo que hago impresionante. Entonces, sí hago propósitos y sí los cumplo, pero porque estoy como que recordándomelos cada mes, entonces la respuesta es que sí. La pregunta número tres, ¿has hecho un muñeco de nieve? No he hecho un muñeco de nieve, pero me encantaría, de hecho mi sueño es pasar una Navidad en Canabá o en algún lugar así que esté nevado. Pregunta número cuatro, ¿tu árbol de Navidad es real o es fake? Este año es fake porque cada año habíamos estado pues utilizando un árbol navideño real, natural, pero yo decidí que pues quiero como obviamente dejar esa tradición de estar pues utilizando un arbolito que nada más va a estar un mes y pues va a morir. Entonces, para evitar como que todo eso, pues sí, estoy utilizando un árbol navideño artificial. Pregunta número cinco, ¿qué persona hace especial tu Navidad? Mi mamá y mi novio Renato. Yo creo que ellos son las personas que más especial hacen la Navidad y que más se preocupan por hacer especial ese día, entonces ellos dan. La número seis, ¿haz un sonido que describa tu emoción por la Navidad? Entonces voy a hacer Navidad, Navidad, ya casi es Navidad. Pregunta número siete, ¿el mejor regalo de Navidad que te hayan dado? El mejor regalo que me han dado fue el año pasado, todos los regalos que me dio mi novio Renato, que de hecho les hice un video abriendo regalos de Navidad, me regaló muchísimos juguetes, entonces esa ha sido como que mi Navidad, esa ha sido la Navidad en la que más me han regalado cosas y pues fueron puros juguetes, entonces fue muy genial. Pregunta número ocho, ¿el peor regalo de Navidad que te han dado? La verdad es que no recuerdo como un regalo malo en específico, pero es que muchos años a mí nunca me amanecía nada, entonces yo creo que eso es peor, que no te amanezca nada y que te den algo muy feo. Pregunta número nueve, ¿canción navideña favorita? Ay, todo el disco de Navidad de Michael Bublé lo amo y lo escucho todo el año. La pregunta número diez, ¿película navideña favorita? Súper difícil pregunta, no puede ser una, pero mi porno es que listo uno y dos, el regalo prometido, Santa Cláusula, el Grinch y bueno, ahí la voy a dejar. Pregunta número once, ¿qué prefieres? ¿Estar en Navidad con tu familia en casa o estar con tu familia de viaje? Yo creo que preferiría ir de viaje porque yo amo viajar y pues como les decía, uno de mis sueños es estar con mi familia como en Canadá o en Nueva York una Navidad, entonces me encantaría viajar con ellos, espero que muy pronto se pueda hacer realidad. La pregunta número doce, ¿cuándo empiezas a emocionarte por Navidad? Desde Halloween, o sea, ¿en cuánto termina Halloween? El primero de noviembre y yo ya estoy en Navidad, esa es la realidad. Pregunta número trece, ¿quién trabaja más para hacer especial tu Navidad o la Navidad? Yo creo que la mamá siempre como que es la que se esfuerza más en las familias, como para hacer la cena y regalos y que todos se diviertan y hacer fiesta, yo creo que en general siempre es la mamá la que trabaja más duro para hacer una Navidad bonita. La pregunta número catorce, ¿qué es lo que más te gusta de la Navidad? Yo creo que lo que más me gusta de la Navidad es que es un momento como para recapitular todo lo que hiciste en el año y para estar con las personas que amas. Creo que lo más importante es como estar con tu familia y no precisamente como que hay toda la familia, o sea, sino como, no sé, con tu mamá, con tus hermanos, primos, amigos, personas que quieras mucho. Creo que eso es lo más bonito de la Navidad. Y la pregunta número quince y la última, ¿si pudieras pedir un deseo navideño, así que lo que tú desees se cumpliera, ¿qué pedirías? No sé, es que creo que, o sea, como que se vienen varias cosas a mi mente, como entre felicidad y salud para toda mi familia, o que mi mamá hubiera tenido a su papá, porque creo que es algo que le habría hecho muy feliz. Y amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ustedes pónganme sus respuestas aquí en la parte de abajo para estar los leyendo, saben que yo amo leer cosas navideñas, amo leer lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten, entonces compártanme todos sus pensamientos aquí abajito en los comentarios. Recuerden compartir este video, activar la campanita de notificaciones. Amigos, les quiero pedir que vayan y chequen el canal de mi amiga Karen Cabrales, que es súper talentosa, es una mujer bellísima y un amor de persona. Por favor, les voy a dejar en la caja de descripción el link para que vayan a su canal, porque hace manualidades increíbles y hace muchas manualidades Disney, entonces les va a encantar. Amigos, sin más que decirles, los amo, les mando muchos besos, todas las buenas vibras, y que tengan muy felices fiestas. Bye, bye, bye. Chau. Chau. Chau.